¿Alguien se acercó? Sí, gran acuerdo. ¿Te acuerdas? No, 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 no. Carafe de la volante V 만 en el 20. Vigilio de la volante Vuvius de la volante Vigilio de la volante Buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a dar comienzo a la ceremonia civil, les voy a pedir que por favor aparezcan sus celulares vamos a comenzar, hoy día febrero 20 de 2014 aquí en la ciudad de Long Beach, mi nombre es Leticia Pérez y estamos aquí reunidos con el propósito de celebrar el matrimonio de Jan y Berta estamos aquí en presencia de familiares y amigos para compartir con los novios el momento más importante de sus vidas y quiero pedirles que por favor participen en la ceremonia con su presencia y por supuesto con sus oraciones primero que nada yo quiero decirles que como ministro yo no creo en la chanza, yo no creo en la suerte, yo no creo en la casualidad yo creo que Dios tiene un propósito para ustedes, no sabemos cual es el propósito pero el si lo sabe y yo sé que es algo bueno y con el tiempo ustedes van a descubrirlo yo creo que ustedes están aquí en frente de mí por el amor que ustedes dos se tienen el uno al otro y vamos a pensar un poco en esta palabra amor por un momento porque yo creo que muchas veces decimos esta palabra pero sin siquiera pensar lo que estamos diciendo cuando digo te amo hay tres clases de amor la primera es te voy a amar si tú te voy a amar si tú haces esto, si tú haces el otro no va a trabajar este amor es un amor con condiciones hay otro amor que dice te voy a amar si tú te voy a amar porque te amo porque me solucionas mis problemas porque me ayudas otra vez con condiciones no va a trabajar lo que yo quiero decirles hoy a ustedes que no comiencen a ponerle condiciones a su amor yo he conocido muchas paquetas que comenzaron su amor con condiciones y ya no están casadas si trabaja por un tiempo pero nosotros queremos pensar que ustedes se van a quedar juntos para toda la vida y el amor que si trabaja es el amor sin condiciones y claro es más difícil que ustedes están diciendo estamos listos para sacrificarlo todo estamos listos para entregarnos totalmente este amor cuando vengan los conflictos la familia ahí nos vamos a quedar los dos sin condiciones y ya no puede hacerlo solo pero tampoco verdad la decisión es de los dos los dos trabajando para que ese amor se mantenga ardiente el amor es algo más allá de la emoción más allá del romance más allá del enamoramiento se trata de una decisión comprometida el tomar la decisión de amar cada día y encontrar una solución la mejor solución y ahora les voy a pedir que por favor se pongan de frente se toman de las manos y se miran a los ojos y vamos a dar comienzo a la ceremonia civil ya ¿has venido por tu propia voluntad y sin que nadie te presione? sí Berta ¿has venido por tu propia voluntad y sin que nadie te presione? sí si hay alguien que deba decir algo en esta tarde que hable o calle para siempre ahora le voy a pedir al novio a Jan que repita conmigo yo Jan yo Jan te tomo para que seas mi esposa para que seas mi esposa ante estos testigos ante estos testigos te prometo a ti te prometo a ti quererte quererte cuidarte cuidarte y serte fiel y serte fiel desde el día de hoy desde el día de hoy te prometo amarte te prometo amarte en las buenas en las buenas y en las malas y en las malas en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad te voy a querer te voy a querer y respetar y respetar todos los días todos los días de mi vida de mi vida Ahora, Berta, vas a repetir conmigo, yo Berta, te tomo para que seas mi esposo, ante estos testigos, te prometo a ti, quererte, cuidarte y serte fiel. Desde el día de hoy, te prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, te voy a querer y respetar todos los días de mi vida. Ahora vamos a pedirle a los padrinos de los anillos que se acerquen y vamos a realizar el intercambio de anillos como señal de fidelidad y amor. Y para que les recuerde, la promesa de amor mutuo. Y, Jan, ¿vas a tomar el anillo de Berta? ¿Solo el anillo? Y ahora vas a repetir conmigo, Berta, puedes tomar su mano y suelo detenar. Te entrego a ti, te entrego a ti, este anillo, este anillo, como símbolo, como símbolo, de mi amor, de mi amor, y de mi compromiso, y de mi compromiso, de trabajar, de trabajar, en nuestra relación, en nuestra relación. Para que se mantenga, que se mantenga, vivo, y vivo, nuestro amor, nuestro amor, llévalo, llévalo, siempre contigo, siempre contigo. Ahora puedes ponerle el anillo en su dedo. Ahora la novia va a tomar el anillo del novio, y vas a repetir, Jan, te entrego a ti este anillo, como símbolo de mi amor, como símbolo de mi amor, y de mi compromiso, de trabajar, en nuestra relación, para que se mantenga, para que se mantenga, vivo, nuestro amor, llévalo, siempre contigo. Y ahora vamos a invitarle el anillo del novio, como símbolo de mi amor, y 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 de mi amor. A la persona, a la persona, a la persona que tiene las alas, a los padrinos de las alas, si se pueden acercar. Y el novio va a tomar las alas de la bandera.